hola bienvenidos quería enseñaros en este vídeo el nuevo menú para compartir páginas web más rápido que está integrando microsoft en su navegador Edge se trata de esta herramienta en concreto esta flechita por la que simplemente al pulsar con el botón izquierdo de ratón se nos abre directamente cuatro opciones para compartir la primera es copiar el vínculo directamente al portapapeles la segunda nos crea un código qr que podemos enviar a cualquiera y quien lo escane puede llevar a esta página de llevar a esta página podemos guardar la página o también transmitir a otro dispositivo que tengamos conectado a la misma wifi en casa de momento está disponible para la versión canary en concreto yo tengo la 92 en la versión Edge normal todavía no está dejaré el enlace en la descripción del vídeo para descargar esta versión por si interesa pero ojo que no viene activada por defecto hay que meterse en el menú de experimentos hay que copiar esta línea esta dirección nos vamos aquí a la barra de direcciones del navegador estamos intro la que sale iluminada de amarillo tiene que estar en enable si está disabled se desactivaría este icono que nos permite estas nuevas opciones que estamos comentando por lo tanto en eibos reiniciamos y listo ya aparecería aquí arriba el tema este pues nada más espero que os sirva este truquito quizás cuando veáis este vídeo ya esté en la versión normal pues ya sabéis cómo se activa un saludo y hasta pronto